Mi tristeza Algo bueno está por suceder Algo bueno está por suceder Dios, bueno eres Dios Bueno eres Dios Bueno eres siempre bueno Confiado pues tú vas delante Y donde tú nos llevas Tú has estado ya Tu gracia es más que suficiente ¿Quién es contra mí? Si tú conmigo estás Algo bueno está por suceder Algo bueno está por suceder Dios, bueno eres Dios Bueno eres Dios Bueno eres siempre bueno Dios, bueno eres Dios Bueno eres siempre bueno No puedo exagerar de tu bondad 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 Dios, bueno eres Dios Bueno eres Dios Bueno eres siempre bueno Bueno Dios Bueno eres Dios Bueno eres Dios Bueno eres siempre bueno Bueno Dios Bueno eres siempre bueno Bueno Dios Bueno Dios